Le quiero recordar que desde ayer a las 8 de la mañana hay cierre en el periférico, cierre parcial entre la recta Cholula y Boulevard Atlisco, sentido justamente hacia Boulevard Atlisco. Ya comenzaron los trabajos para levantar el pavimento asfáltico y colocar el concreto hidráulico. Por ello, la circulación se redujo a un solo carril. Están cerrados el carril de alta, el de la izquierda y el central y los vehículos van por el carril de baja o el de la derecha y el acotamiento. Y entonces, en un pedacito muy chiquito, ahí se van apretando los vehículos, dos, en un espacio pequeño, que a veces es un autobús o un tráiler. Ahí los ve los autobuses, ahí ve los camiones, ahí van las revolvedoras de cemento y los automóviles y se aprietan mucho y luego entre ellos quieren pasar las motos. Son casi dos kilómetros de cierre que provocan retrasos de hasta media hora. Ahora, dicho de otra manera, reprograme su ruta o bien salga unos 30 minutos antes para llegar a tiempo a su destino. Esta primera etapa de unos tres meses, en los cuales, como inicio, vamos a estar dejando habilitado un carril para el tránsito vehicular y posteriormente, más o menos, dentro de unos 15 días, vamos a estar ya cerrando en su totalidad el cuerpo del periférico. En el sentido contrario, la circulación es normal.